Más de 50 binomios provenientes de diferentes partes del país estuvieron presentes durante este fin de semana en la segunda fecha del Rally Abusur 2022 Gran Premio Municipalidad de Osorno evento organizado por el Club de Automovilismo Deportivo Osorno, CADO con el apoyo del municipio de Osornino y que se extendió desde el 1 al 3 de julio La realización de esta importante activa tuerca no estuvo exenta de accidentes que se generaron en la ruta sin que se reportara lesionado su dignidad En la oportunidad, en la categoría N2 el primer lugar fue para Ignacio Vascur y Edgardo Aguilera seguido de Sebastián Arevalo y Francisco Paúndez mientras que el tercer lugar fue para Álvaro Vergara y Arturo del Solar En la categoría N3 resultó vencedor Sebastián Vera y Sebastián Arancibia el segundo lugar fue para Sebastián Cachey y Camilo González y el tercer lugar para Mauricio Leiva y Felipe Araya En la categoría R2 el primer lugar fue para Javier Klein y Samuel Guzmán mientras que el segundo lugar fue para Ignacio Echeverry y Matías Améstica y el tercer lugar para Felipe Cid y Felipe Alfaro En la categoría RC4 el primer lugar fue para Nicolás Pérez y Enrique Pérez seguido de Patricio Muñoz y Miguel Recal y el tercer lugar fue para José Quesada y Alan Bascur y en la categoría N4 Carlos Soto y Mauricio Yasuno obtuvieron el primer lugar Guillermo Walper y Carlos Salgado obtuvieron el segundo lugar y Raúl Viller y Alberto Neumann llegaron en tercer lugar Finalmente el balance fue positivo por parte de los organizadores donde además se destacó la cantidad de clientes que llegó a ver las pruebas y la seguridad que permitió responder de buena manera ante situaciones de accidentes como lo señaló Cristian López, jefe del Departamento de Deportes del Municipio Osorno Bueno buenas tardes, gusto saludarlos, una actividad súper bien organizada como decíamos anteriormente, de hecho muchos binomios justamente compitieron en esta parte justamente de nuestro entorno en este caso de lo que significa la Villa Olímpica si bien es cierto el tiempo no nos acompañó pero afortunadamente no hubo grandes accidentes sino que algunas pérdidas logicamente materiales y afortunadamente el resultado de esta actividad salió bastante bien como decía anteriormente gran cantidad de público a pesar de la situación climática pero de alguna manera nuestra voluntad y nuestra gran sensación es que disfrutaron justamente de esto y afortunadamente seguimos haciendo lindas actividades acá en la Comuna de Osorno De esta manera se desarrolló esta nueva fecha la segunda del Rally Abosur en nuestra ciudad durante este fin de semana la que fue disfrutada por la comunidad y por supuesto por los amantes del deporte tuerca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!